¡La bomba! ¡La bomba! ¡Losalidad, goza mola! ¡¡Losalidad, goza mola! ¡Dando media vuelta y otra vuelta más! ¡Cada esquina mezada de más! ¡Dando media vuelta y otra vuelta más! ¡Cada esquina mezada de más! ¡Venga, Puerto Rico! Cada esquina me nada me va Me nada me va Dando media vuelta Y otra vuelta más Cada esquina me nada me va ¡Ojeda!